¡Suscríbete al canal! La representante de la capital, que es la protagonista en la siguiente nota en LP Crony. Bueno, este es un equipo renovado, un equipo que lleva escasamente un año. Hemos llegado lejos con este equipo. El proceso es de trabajar. Se trabaja dos veces a la semana, martes y jueves, a las seis de la tarde en el estadio de la Universidad Javeria. Bueno, allí en La Javeriana tenemos que trabajar más al comienzo en la parte física. Y dependiendo de la condición física de los deportistas, ya se les empieza a mirar la parte técnica y la parte táctica de cada una de ellas. Bueno, yo creo que es algo que las niñas que jugamos lo traemos desde que nacemos. Yo creo que no es algo que nos impongan en nuestras casas, ni mucho menos, pero creo que nacemos con ese gusto y con ese talento. Bueno, pues yo creo que la tranquilidad y digamos que aprender a leer el juego, reconocer el tiempo y el espacio que tengo para filtrar los balones a mis compañeras. Creo que esa sería mi virtud, pues ya que juego de volante de creación o de volante de recuperación. Yo creo que desde la lateral, que es de donde yo juego, la salida por ese lado, por sobre la línea, en vez de jugar hacia el centro, podemos tener una apertura y digamos que avanzar más abriendo la cancha. Bien, muy bien. Hemos tenido unas etapas de renovación que al comienzo nos han dado duro porque ha sido como difícil formarnos como equipo, pero pues una vez está afianzado como el tema del compromiso y de la entrega con la universidad y con lo que nosotros estamos haciendo, nos hemos fortalecido un montón y pues hemos tenido logros importantes en este año y pues en lo que yo llevo. Bien, nosotros tenemos un plan de entrenamiento, un macro de entrenamiento que va en dos etapas, uno el primer semestre, otro el segundo semestre. Empezando temporada, pues se hacen trabajos físicos, a mitad de temporada se hacen trabajos específicos y terminando se hacen trabajos de velocidad. Bueno, desde que estoy en el colegio he entrenado y he jugado fútbol, entonces pues siempre está primero la parte académica que el deporte, pero pues creo que ser deportista me ha ayudado a ser más responsable, a ser más dedicada y más comprometida con todo lo que hago, tanto en el fútbol como en la parte académica. Excelente, este año el equipo jugó un promedio más o menos de 11, 12 partidos en Ascún regional y de estos partidos se ganaron 8 partidos, se empató uno y se perdió uno, es el resultado de eso. Y ahorita en Juegos Nacionales pues se han jugado 4 partidos, se ganaron 2, se empató uno y se perdió uno. Como todos los torneos es una experiencia muy grande que nos ayuda a crecer como jugadoras, como personas y nos ayuda a conocer culturas de nuestro mismo país y a conocer personas que pueden aportarnos para la vida y para el deporte. Bien, es una nota, creo que es una forma de reconocer el trabajo que nosotros estamos haciendo, no solamente dentro de la cancha, sino como pues mujeres en representación de un deporte pues que no siempre ha sido como reconocido a nivel femenino y pues es una gran oportunidad también que nos brinda la universidad en temas de participación y espacios. Amigos de LP Crónica, seguimos con nuestro programa y también continúo en el primer latinoamericano de vehículos de tracción humana que congregó a varias universidades de diferentes partes de Latinoamérica, aquí precisamente en el autónomo para que nos dieran a conocer un poco de estos vehículos de tracción humana. Una de esas delegaciones es precisamente la de México. Nos quisieron atender muy amablemente las cámaras de LP para contarnos un poco de su vehículo llamado Aston. Pero dejemos que ellos, los que saben del tema, nos cuenten un poco más en la siguiente crónica. A continuación en LP Crónicas. Bueno, nosotros ya somos una asociación, bueno, tenemos nuestra sección allá en Torreón desde hace ya como unos tres años que somos la misma gente. Hemos venido ya teniendo buenos papeles a lo largo de todo ese tiempo y pues ahorita ya venimos con este nuevo vehículo. No es de los mismos que hemos usado los años pasados. Este es completamente nuevo y pues vamos a ver qué podemos lograr. La experiencia la vamos tomando poco a poco. Entre más vamos practicando sobre este nuevo vehículo, aprendemos más cosas. O sea, buscamos y la innovación, buscamos un nuevo diseño, buscamos poder alcanzar nuevas velocidades, agarrar más fuerza y velocidad. Más que nada es la fuerza en las piernas. Teniendo fuerza en las piernas, tenemos todo. O sea, Aston es un vehículo súper ligero y bueno para conducir. Es bueno para cuidar también el medio ambiente. Y teniendo fuerza totalmente, hacemos todo. Mi rol en este proyecto es tanto ser como piloto como ayudar en la parte de pitch. En la parte de pitch nosotros nos encargamos de ayudar a los pilotos que acaban de dar la pista para ayudarlos a salir. Porque cuando uno sale, pues acaba cansado porque uno da todo para lograr el primer lugar, para lograr ganar. Lo que también buscamos es que el gato, que el Aston siempre esté en sus mejores condiciones. Cuando llega le damos el chequeo inicial. Hacemos que los cinturones estén en la mejor posición, siempre seguros. Las llantas siempre estén en el aire correcto, los pedales estén seguros. Y que el piloto se sienta seguro cada vez que va a dar una vuelta a la pista. Bueno, tenemos integrantes que son pits, que son los que arreglan fallas, todo. Tenemos integrantes que son para sprints, para velocidad. Y tenemos integrantes que son de resistencia. Tuvimos varios prototipos, pasamos por varios pasos para poder llegar a nuestro diseño final. Que es este de dos ruedas, estamos muy orgullosos de él. Ha trabajado muy bien. El vehículo Aston se maneja de una manera sencilla. Uno va en una posición recumbente, que es entre acostado y parado. Es una posición bastante agradable para los músculos. Ya que como trabajas varios músculos, no fatigas los músculos tan rápido. En la parte trasera de Aston tenemos una llanta de 29 pulgadas. Y en la delantera tenemos una de 20 pulgadas. Está hecho de perfil tubular, de una y media pulgada, calibre 20. Tiene muy buena estructura, tiene un antivuelco y tiene una mica aerodinámica para la resistencia al viento. Está diseñado para altas velocidades, no es de montaña, es más bien de pista. Yo soy ciclista en Torreón, Coahuila. He participado en diferentes eventos de ciclismo. Mis compañeros me conocieron porque yo voy a todos lados con mi bicicleta. Y me integraron a su equipo. Yo los invito a que siempre estén buscando en qué proyectos meterse. Porque es la mejor manera de que una persona puede crecer como estudiante. Mientras más proyectos estés, siempre vas a poder mejorar. Porque vas a ver cosas que nunca vas a poder observar en tu zona de confort. Son experiencias nuevas, que son muy padres y deberían de tomarlo. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina